La siguiente ponencia es la gestión de la conservación preventiva en los edificios patrimoniales. El Museo Picasso de Barcelona, 50 años de la donación. Presentará en este caso Reyes Jiménez Garnica, licenciada en Bellas Artes, especialidad de restauración por la Universidad Complutense de Madrid y graduada en conservación y restauración por la Escuela de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, también en Madrid. Desde 2002 es responsable del Departamento de Restauración y Conservación Preventiva del Museo Picasso de Barcelona. Como responsable de la gestión técnica y material de la colección, desarrolla programas científicos de estudio y caracterización de materiales sobre la colección, los procesos creativos y sus materiales constitutivos y ha publicado numerosas publicaciones sobre este tema. Hecha esta introducción, doy paso a la presentación por parte de Reyes. Muchas gracias. Reyes, ya te oímos. Perfecto. Bueno, muchas gracias y buenos días y muchas gracias a la organización por convidar al Museo Picasso para estar presente en estas jornadas. Mira, muy rápido, el Museo Picasso de Barcelona es el signo más evidente del vínculo del artista con la ciudad, así para resumir. Fue creado con la aportación de las colecciones del propio Picasso y es fruto de la convergencia de muchas voluntades, además de un éxito de estrategia del Ayuntamiento de Barcelona, que en un momento muy poco propicio políticamente, pues pudo hacer realidad este museo monográfico. El lugar escogido fue la calle Moncada, vestigio de la Barcelona señorial de otros tiempos. La calle Moncada se encuentra en el barrio La Ribera, donde el pintor tuvo sus primeros talleres, donde estaba muy cerca de la Escuela de Bellas Artes, y en fin, pues escenarios todos de su desarrollo viral y artístico que tuvo en Barcelona. La calle constituye el núcleo de arquitectura civil medieval más importante de la ciudad, y en el año 47 fue declarada Conjunto Monumental, por lo que la apertura en una de sus llamadas casas grandes, porque se dice palacios, que en realidad eran casas burguesas, la apertura, como digo, de la decisión de abrir el museo en una de estas casas, pues fue una servo de decisión que permitió recuperar un barrio que se estaba degradando enormemente y dotarlo de nueva habilidad cultural. Las obras de rehabilitación se iniciaron en el año 60 y fueron supervisadas, eso es muy interesante, por el propio artista, por el propio Picasso, que estaba en Francia, nunca llegó a pisarlo, pero durante los tres años que eran los trabajos fue recibiendo fotografías, fue recibiendo diversa documentación, incluso esta maqueta que ven a la izquierda y que le permitió hacer el seguimiento de estos espacios medievales a musealizar con sus propias obras. El museo se inaugura el 9 de marzo del 63 y desde entonces vemos en esta maqueta aérea que ha pasado de ocupar un palacio o casa burguesa a cinco edificios, constituyendo un conjunto de edificios patrimoniales construidos en sus inicios entre los siglos XIII y XIV. Cada una de las construcciones es bastante similar, son edificios de planta y dos o tres alturas, un patio central y acceso a la planta noble a través de una escalera que da a los patios, combina en los elementos constructivos de tapial y de sillería, de piedra arenisca procedentes de aquí cerca, de las canteras de Montjuic, y ya en el siglo XV se introduce el ladrillo y el mortero de cal. Como digo, del antiguo esplendor de estas casas, pues aún se conservan en su interior elementos originales que tenemos integrados al discurso museístico, al recorrido. Podemos destacar artesonados como los del edificio Aguilar, podemos destacar también el conjunto de salón neoclásico de mediados del XVIII y de reciente descubierta y restauración, este fantástico forjado de madera decorado con papel impreso, policromado y adherido posteriormente al techo. Esto es un ejemplo único, pensamos, en la península ibérica y sobre todo conservado con esta calidad. tuvimos que recurrir a técnicos y a estudiosos de Centro Europa para poder datar y confirmar que efectivamente se trataba de un papel impreso por pequeñas láminas, policromado posteriormente y adherido. Todo esto está, como digo, incorporado al circuito, al recorrido museístico. Otro de los conjuntos relevantes son las pinturas murales de la conquista de Mallorca que ocupaban el muro principal de la Galería Porticada, donde tenemos este, de la primera planta, donde tenemos este artesonado, que lamentablemente fueron transferidas durante la primera rehabilitación del edificio, en el año 63, siguiendo los procedimientos de la época. En estos momentos se pueden visitar en las colecciones del Menard, la conquista de Mallorca, pero lo he querido poner también para que se hagan un poco la idea del nivel sociocultural del propietario y cuál debía ser la decoración general de las estancias de los edificios. En cuanto al proyecto museológico, pues desde su inauguración veremos que el museo ha pasado por diferentes fases. Con las progresivas conexiones de los edificios adyacentes, el itinerario museístico pasó de un solo edificio inicial, aquel que ven en gris, y un recorrido expositivo, yo siempre digo, pues en vertical, ocupando la planta baja y el primer piso, a disponer ahora de un nuevo trazado que se vertebra a través de este corredor transversal a los edificios, marcado con la línea roja. Hoy la planta baja se prioriza como espacio de circulación y de servicios, en la foto de la izquierda, mientras que las colecciones se vertebran en una sola planta a lo largo de este corredor transversal que atraviesa los edificios hasta el último palacio dedicado a las temporales. Hay que tener en cuenta que esto es un conjunto medieval que soporta el impacto de un millón de visitantes al año, o de más de un millón de visitantes al año, excepto este año de pandemia. Pero al mismo tiempo que los espacios se fueron adaptando a los requisitos de conservación de las colecciones, también la museografía se fue acondicionando en concurrencia a la nueva dimensión del espacio. Como digo, pues en un inicio, estos serían los esquemas de las salas en el año 63, recién inaugurado el museo, con una pequeñísima colección, básicamente de obras sobre papel, y como estos mismos espacios en estos momentos pues se han reconvertido en espacios de planta baja para servicios, en este caso, la librería. Por lo que respecta a las colecciones, también se han ido configurando a través de los años, gracias sobre todo a la generosidad de Picasso y a dos momentos claves, que fueron los que impulsaron el despliegue definitivo del museo. En un primer momento, en el 63, se abre con una pequeña colección perteneciente al Ayuntamiento de Barcelona, como digo, alguna pintura, pero sobre todo mucha obra sobre papel, que iba donando Picasso y de los fondos de la colección Sabartes, pero tiene dos momentos claves, uno es en el 68, en que Picasso aumenta el núcleo original de estas colecciones, haciendo donación del conjunto de Las Meninas, una serie compuesta por 58 lienzos. Tengo que decir que somos el único museo que conserva una serie completa de Picasso, con todo el potencial documental que eso nos aporta. Fíjense de qué manera llegaron Las Meninas en unas cajas compartidas, donde realmente las obras estaban encajadas como una especie de Tetris. Y el segundo momento importante, cuando Picasso firmó la donación a la ciudad de Barcelona, de una importante colección personal. En este acto del año 70, Picasso dona a la ciudad de Barcelona 236 pinturas, casi 700 dibujos, 17 cuadernos de artista, cuatro libros de texto, obras de otros artistas, todo ello obras que su familia había conservado a lo largo de tres generaciones. Yo por eso siempre hablo de la custodia familiar a la custodia del museo, porque realmente la custodia familiar durante todos estos años, desde que Picasso abandona España en 1904 hasta el 70 que lo dona, pues fueron muchos años de custodia familiar, aunque vemos en qué condiciones. Como digo, fue este último legado lo que propició la definitiva y progresiva ampliación de la superficie expositiva, al tiempo que también permitió conocer periodos que habían quedado, obras de periodos como el de La Coruña, que al haber quedado en la casa familiar, pues nadie había estudiado y eran desconocidos, incluso para personajes tan cercanos, como el propio marchante Campailler. Por lo tanto, pues vemos que el Museo Picasso no solo deposita unos fondos pertenecientes al artista, también es un punto de referencia de la Barcelona medieval. Y como consecuencia de estas fases de crecimiento de las colecciones, la configuración actual del museo es un proceso vivo de musealización de espacios medievales, por el que a medida que aumentaban los fondos, se fueron exonando los edificios adyacentes y adecuándolos a los requisitos de conservación. La última anexión se hace en el año 99, incorporando los dos últimos edificios que había disponibles en la calle para dedicar a las exposiciones temporales. Es el que está marcado en rojo. El museo se sumaba al nuevo fenómeno social que desde la década de los 70 se venía desarrollando en algunos países de Europa con las denominadas Black Busters y que atraía a multitudes obligando a condicionar espacios específicos para este tipo de eventos. Estas son hoy en día por las cinco mansiones o casas grandes que configuran el Museo Picasso de Barcelona, a lo que tendríamos que añadir el edificio de nueva planta que se inauguró en el año 2011, destinado a bibliotecas, servicios educativos y a centros de documentación. La superficie actual es de 12.000 metros cuadrados o de más de 12.000 metros cuadrados, con 22 salas de exposición permanente de dimensiones y características muy heterogéneas heredas de la distribución medieval del espacio y que contrastan completamente con el completamente remodelado espacio último de las exposiciones temporales. Si bien el palacio dedicado a exposiciones temporales en el exterior pues aún está condicionado por su estructura medieval, hablábamos del patio y de la escalinata exterior, por lo tanto esto dificulta en muchos momentos. He puesto este ejemplo de unas cajas de embalaje que llegan por una exposición temporal, como digo, dificulta los movimientos, las descargas, las cargas propias del movimiento de la exposición temporal. Sin embargo, vemos que los interiores contrastan con los exteriores porque son espacios diáfanos, versátiles y que permiten montar cualquier tipo de exposición temporal. Nosotros lo que nos hemos centrado a través del recorrido museográfico es en la conservación de las obras, en cómo están las obras y cuáles han sido las consecuencias de su exposición a lo largo de este último medio siglo o cincuenta y tantos años de exposición. Centrándonos en la evaluación de los tres agentes de deterioro principales, como pueden ser la iluminación, el clima y los sistemas de presentación. Hemos revisado los periodos más significativos, la interrelación de los espacios, los equipamientos museográficos y la conservación de las obras. ¿Cuáles fueron los principales retos de adaptar un edificio, conjunto de edificios patrimoniales, a una colección singular formada mayoritariamente y sobre todo en sus inicios por obras sobre papel, además de, posteriormente, con la donación Picasso, pintura sobre tela, pintura sobre tabla, cerámica, alguna escultura, etcétera. La transformación del museo a lo largo de todos estos años refleja, primero, una sensibilización de sus gestores hacia una mayor sensibilización de lo que es la conservación preventiva, pero también refleja las dificultades que tuvieron que sortear impuestas por la propia estructura del edificio. A través de las fotografías podemos interpretar las características de los equipamientos originales, como esta foto de una sala de planta baja, que también, por otra parte, delatan ya alteraciones de las obras. En las dos flechas se están marcando una tremenda ondulación del passepartout. Pueden imaginar las consecuencias de todos estos dibujos expuestos sin demasiada rotación en estas salas de planta baja abovedadas con humedad de copilaridad con esta iluminación. Las consecuencias si los passepartouts están así ondulados, ¿cuáles serán las consecuencias en las obras? Bueno, pues a través de todas estas imágenes de archivo hemos ido haciendo a lo largo de los años una trazabilidad de algunos de los agentes de deterioro como puede ser la iluminación. Lo pasaré muy rápido porque es muy visual. Ya hace varios años presentamos este estudio de iluminación de cómo de un inicio con una iluminación de fluorescencia directa dentro de las vitrinas más incandescencia pues se fue pasando ha continuado con la incandescencia también directa tanto sobre los techos como sobre las obras fueron mejorando ya a un sistema más puntual iluminando las obras pero aún incandescencia en los años 90 vemos que hay una voluntad de mejora con esta fluorescencia indirecta este montaje esta presentación tan absolutamente teatral vemos también marcado con las líneas azules ya unas primeras salas completamente climatizadas vemos aquí las rejillas de climatización como digo bueno pues poco a poco la iluminación vemos que va mejorando vamos pasando ya a estos proyectores con transformas de bobina todavía de mucho peso con pocas posiciones de reglaje pero ya pues con guías móviles que permitían iluminar específicamente cada obra y poco a poco pues las salas han ido mejorando hasta en estos momentos en que la experiencia del visitante pues es bastante diferente se ha reducido el impacto exterior y actualmente pues todos los focos están filtrados y vamos incorporando tecnología pero claro cuáles han sido las consecuencias en las obras pues no hace falta la imagen habla por sí sola eran durante muchos años obras extremadamente sensibles y he elegido la foto al azar pero pues tenemos una pintura al óleo pero después pues tenemos obras sobre papel como son las tres siguientes y hemos visto que durante muchos años pues han estado recibiendo el impacto de la iluminación exterior otro ejemplo de pintura al óleo pero también de pastel de pastel sobre papel de pastel sobre tela de acuarela de pintura a la esencia expuestas pues de una manera un poco indiscriminada por lo que respecta a las técnicas todo eso pues lógicamente ha tenido consecuencia en la conservación de las colecciones sin embargo por lo que respecta al control del clima pues parece que hubo mucho interés desde los inicios del museo en poder comenzar a climatizar las salas por los testimonios orales que hemos tenido con la primera directora del museo pues parece que ya en el año 70 ella fue a Estados Unidos a formarse en necesidades de museografía y el museo conserva este maravilloso cuaderno de bitócora escrito con letra gótica ya del año 72 donde la persona responsable del clima recogía cumplidamente cualquier incidencia en el clima recogía además pues explicando a la directora cualquier problema los cambios los cambios las averías de la maquinaria etcétera parece como digo pues que fuimos un museo pionero en este sentido y si en un momento en un inicio las salas se aclimataban a base de sistemas individuales o fancois pues vemos aquí marcado con azul ya en la década de los 80 entrada en la década de los 80 el clima ya se comienza a modificar y a controlar de forma centralizada con toda la servidumbre que eso conlleva en un edificio patrimonial de ocupación de azoteas de peso de contaminación visual y acústica eso es un barrio pues de calles muy angostas esto está dando una plaza pequeña sin despreciar pues bueno lo que ya sabemos todos los responsables de museos el coste energético que tiene climatizar las salas de un museo y en este caso además pues en unas salas patrimoniales donde muchas veces pues la la conducción de estos conductos es complicada por no decir en algunos casos absolutamente imposible en cuanto a los espacios y la museografía pues hemos hecho también lo mismo hemos hecho un histórico para ver cuáles fueron los sistemas de presentación de las colecciones y vemos que la propia estructura del edificio igual que condiciona para la climatización pues condicionó en su momento para la exhibición de las obras en los primeros tiempos los elementos museográficos como la luz las vitrinas y los muros expositivos se tuvieron que adaptar a la arquitectura esta imagen es muy paradigmática porque realmente pues se ve como se buscaron soluciones ingeniosas para habilitar salas de exposiciones en espacios que hoy hemos visto que no consideraríamos adecuados y de hecho pues es el espacio donde tenemos ubicada la tienda en planta baja así pues las primeras vitrinas eran de hierro eran metálicas y cristal y se tuvieron que hacer de las dimensiones exactas del fuste de la columna que soporta la estructura de la sala y dentro pues tiene un sencillo elemento con un soporte inclinado donde se presenta el conjunto de las obras que van variando pero en este caso pues les puedo decir que son mayoritariamente obras sobre papel en concreto pues son linoleos linoleos que al día de hoy pues han sufrido el impacto de todos estos años de exposición en vitrina desconocemos si se hacía un seguimiento de horas luz pero lo que es seguro es que la combinación de la humedad ambiental de estas salas en planta baja la capilaridad y el ambiente general pues tuvieron una incidencia significativa vemos que las salas pues se cubrieron con paneles de madera donde colgaban las obras pero bueno pues seguimos con esta iluminación directa incandescente los sucesivos reportajes fotográficos recogen pues las diversas presentaciones así como los recorridos específicos que tuvieron algunas obras emblemáticas sospechamos como digo pues que la incidencia de la humedad debió ser muy importante debe ser determinante para la conservación de las obras expuestas sin embargo pues pensamos que seguramente la temperatura no fuera un factor tan importante debido a la inercia térmica del edificio y como digo pues estamos estudiando o llevamos años ya estudiando el impacto evaluando las colecciones y el impacto de todos estos años de la primera museografía a través sobre todo pues de los archivos del museo que conservan estos valiosos documentos que son las fotografías de registro la fotografía en blanco y negro que vemos aquí y catalogación que se hizo en el año 59 para que Picasso comenzara a hacer el inventario de lo que iba a donar al museo obras pues que seguramente a principios del siglo XX cuando Picasso las dejó en la casa familiar pues mostraban un aspecto bastante diferente al que muestran hoy hemos seguido el recorrido de algunas obras emblemáticas por ejemplo pues el salón neoclásico pues veíamos cómo se utilizó como sala de exposiciones con unos vidrios por supuesto sin filtrar y cómo vemos el impacto directo en todas estas obras que podemos identificar perfectamente como obras de nuestra colección y cómo poco a poco estos espacios se han dejado en este momento o para exponer cerámica o para exponer de manera muy puntual alguna pequeña muestra alguna pequeña exposición como las fotos que les pongo abajo pero evidentemente pues haciendo otro tipo de museografía totalmente exenta al edificio como digo pues seguir el recorrido nos permite conocer el porqué del estado de la conservación de las obras en este momento podríamos poner prácticamente toda la primera época del museo tenemos prácticamente expuestas todas las obras emblemáticas de nuestra colección aquí por ejemplo quedan cuatro minutos perfecto perfecto pues voy rápido bueno vemos las salas las meninas etcétera como digo nosotros en este momento en donde nos estamos entrando es en la evaluación de la colección para ello somos un equipo pequeño pero aprovechamos la ocasión de a veces estudiantes de máster que quieren trabajar como en este caso se ha evaluado la colección de pintura para ver realmente pues cuál fue la intervención que se hizo y conocer el estado de nuestra colección y cómo se intervino prácticamente el 70 el 80% de la colección de pintura pues fue restaurada en los años 70 antes de exponerse se ha hecho también un estudio con algunas intervenciones puntuales sobre la colección de papel como digo y bueno pues también hay que tener en cuenta el deterioro silencioso de los materiales que en el caso de Picasso pues es muy importante Picasso es un artista que formado en el siglo XIX comienza a principios del siglo XX a experimentar con los materiales con todas las consecuencias que conlleva sobre muchas de estas obras tenemos pues obras con pigmentos reactivos de plomo como este ejemplo que les pongo paradigmático de la cabeza de Arlequin que es un estudio que tenemos en este momento en marcha tenemos obras por ejemplo que también hemos hecho el estudio de las consecuencias de los enmarcados como este pobre retrato de Lola la hermana de Picasso que estuvo durante muchos años enmarcado en contacto directo con una trasera de madera y vemos pues las consecuencias en la obra y como digo pues estamos haciendo la trazabilidad de todas aquellas obras importantes desde el año 59 que sería la foto de arriba hasta como sale de la casa familiar pasa por la restauración y todas las distintas ubicaciones que ha tenido la obra en estos momentos pues se han hecho estamos haciendo un enorme esfuerzo por cambiar embarcaciones algunas obras pues se está poniendo embarcaciones de tipo marco climático tengan en cuenta que Picasso es un hombre es un artista que viaja por todo el mundo y esto pues nos lleva también a cómo ha sido la evolución de los embalajes este es un ejemplo paradigmático de cómo diez años después de restaurarse la pintura ciencia y caridad sale para una exposición del MoMA y ya vemos cómo hay un esfuerzo por parte de los restauradores de poner unos saquitos de gel de sílice para poder controlar la humedad durante el viaje a Nueva York y bueno pues muy rápido acabo diciendo que si bueno Eno de las Artes dijo que podemos decir en síntesis que las colecciones las ha donado Picasso y que el museo lo han hecho él y Barcelona pues efectivamente eso es así pero eso fue el siglo XX nosotros pensamos que el siglo XXI necesitamos estudiar al artista tenemos que centrarnos en el artista en el proceso creativo y en las estrategias de conservación de sus obras por lo que respecta al edificio pues hay un ambicioso proyecto de restauración en este momento el edificio pues se mima como lo que es un espacio patrimonial y como digo en este momento pues estamos con un proyecto de rehabilitación de fachadas respecto a los interiores pues hemos ganado muchísimo espacio expositivo gracias a bueno pues a recuperar espacios abiertos como patios que se han cubierto hemos mejorado lógicamente la museografía los espacios expositivos pero como digo en este momento pues lo que nos corresponde es centrarnos en el en el artista como museo monográfico pues si la colección es nuestra columna vertebral el estudio de técnico del artista yo creo que es nuestra musculatura tenemos problemáticas enormes como alteraciones mecánicas químicas fugacidad de colores he puesto aquí este ejemplo de firma que ya no se ve y para ello pues hemos impulsado muchos trabajos de colaboración esto es un ejemplo de trabajo con el MENAC reciente para estudiar en contexto a Picasso con otros artistas contemporáneos como Casas y Lone y otros he puesto los dos últimos ejemplos pero tenemos muchos proyectos en este momento de carácter técnico con equipos interdisciplinares este es uno de los últimos ejemplos en relación también con el mundo académico con la Universidad Politécnica de Valencia que coordinó fantásticamente el proyecto para lo cual bueno pues fuimos a resolver problemas muy concretos problemas mecánicos en las obras como digo pues tenemos muchísimos proyectos estamos en estos momentos pues con todo un proceso de digitalización a través de gigafotos para conocer mejor las obras hemos trabajado con muchas otras universidades Universidad de Barcelona hemos tenido la suerte hace unos años de colaborar con el con el MOLAB y en este momento pues tenemos diversos proyectos abiertos que vamos algunos de ellos se van a hacer realidad en una exposición a la que ya pues pues se les invitará el año que viene sobre los últimos estudios y descubrimientos de Picasso y la época azul y lo que nosotros realmente que queremos es bueno pues conocer a Picasso pero no solamente estudiar nuestra colección sino realmente poner a Picasso en contexto crear una base de datos que podamos compartir a nivel global no solamente con los otros museos Picassos o coleccionistas importantes de obras de Picasso que ya lo hacemos y somos pues bastante referente en este momento en el Museo de Barcelona sino pues pues con otros centros de investigación para poder como digo estudiar los materiales del siglo XX en el contexto Picassiano y en el contexto de otros artistas y bueno he ido muy rápido pero espero haber dado una visión un poco rápida de nuestros orígenes porque pienso que era muy importante el ver de donde lo íbamos y ver cómo nuestra colección es una realidad es una realidad de lo que Picasso donó pero también de las consecuencias pues de unos años de museografía bueno pues en las condiciones en que el museo podía ofrecer que no eran las óptimas y bueno pues aquí lo dejo y muchas gracias por vuestra atención Muchas gracias Rey es una presentación fantástica muy interesante también esta visión que nos has dado de la evolución del museo y en realidad es la importancia de conocer también la localización de las piezas para entender su vida y deterioro tenemos tiempo para una pequeña pregunta y es sobre el hecho de 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 tener inventariado y tener acceso a estas fotografías os ha ayudado también a localizar las piezas y entender ciertos deterioros o a poder agrupar deterioros que vienen dados para estos cambios de humedad y temperatura que haya podido sufrir debido a donde han estado localizadas Sí, yo creo que es definitivo por ejemplo ahora no teníamos tiempo de explicarlo pero nosotros tenemos algunas obras que hemos identificado que estaban ubicadas dentro de estas vitrinas de cristal y con un fluorescente dentro que claramente pues han sufrido las consecuencias de este sistema de presentación por otra parte nuestras obras han viajado muchísimo ahora viajan muchísimo también pero han viajado muchísimo no en las condiciones en que podemos hacerlas viajar ahora en los primeros tiempos como decía pues sobre todo era obra sobre papel y después también pues las consecuencias de las intervenciones esto daría para todo un congreso yo simplemente he hecho una pincelada pero claro en las obras sobre las pinturas pues es tremendo pensar que prácticamente el ochenta y tanto por ciento de nuestra colección está rentelada o está pegada a otro soporte pero bueno al menos eso podríamos plantearnos que es reversible pero las colecciones sobre papel pues todos sabemos que las restauraciones del papel han sido muy agresivas en la segunda mitad del siglo XX con lo cual son una serie de factores que se combinan de intervenciones un poco agresivas con una conservación en unos edificios en un momento en que los edificios no reunían al cien por cien las condiciones por eso pues me gustó mucho hablar con la primera directora que me explicó la importancia que ella le dio al clima al control del clima a pesar de las dificultades porque incluso hoy es nuestro caballo de batalla controlar el clima en espacios donde en algunas salas es imposible llevar un conducto no del opuesto pero tenemos salas donde todavía hay algún fan coil que hace al menos de retención de que no nos contamine las salas que de verdad están climatizadas pero bueno pienso que en ese aspecto por eso el libro este de Bitácora me pareció extraordinario pensar que en un momento en que el mundo en realidad porque yo siempre lo digo el mundo no se ha ocupado los museos han ocupado muy poco del estudio técnico de Picasso nos estamos empezando a ocupar ahora se sabe mucho de esa historia del arte pero muy poco de sus procesos creativos que daría para todo otro congreso como tú bien sabes Ana pero bueno que en un momento en que no se preocupaba mucho pero bueno al menos vemos que por ejemplo el clima pues sí que fue algo que se tuvo muy en cuenta con los recursos que se tenían sí y es bueno ver toda esta evolución no no la evolución ya digo estas fotografías son una maravilla porque es que es que nos permite hacer la trazabilidad de la conservación preventiva del museo Picasso en el siglo en la segunda mitad del siglo XX ¿no? sí es muy interesante pues perfecto y muchas gracias por esta presentación y gracias por haber participado y gracias por ver el video y gracias por ver el video y gracias por ver el video y gracias por ver el video